Guía de Show Jueves, arranca la Fiesta Nacional de los Inmigrantes en Oberá en su cuadragésima edición que tendrá como figuras destacadas en este año al grupo de cumbia Santa Fecina Los Palmeras y a la banda de pop Miranda En todos los días, ballet típicos, presentaciones en las colectividades y la presentación oficial también de todas las candidatas a reinas Viernes, noche de gala del Chamamé y el Humor en el Auditorio del Instituto Montoya con las presentaciones de los hermanos Brites, el humorista Uri Molinas y el gran músico correntino Mario Bofín Todo a partir de las 21 horas Sábado, concierto final del Festival de las Dos Orillas en el Alfiteatro Manuel Antonio Ramírez a partir de las 18 horas Constará de una primera parte del coro del Festival de las Dos Orillas y una segunda parte bajo el nombre Leyendas 3, Sueños de América que brindará un espectáculo de una orquesta de 500 integrantes junto al ballet del Parque del Conocimiento, solistas y directores internacionales Seguimos en el sábado, llega desde Buenos Aires al Auditorio del Instituto Montoya La obra teatral No hay dos sin tres Una comedia de enredos con las actuaciones estelares de Germán Krauss y Georgina Barba Rosa acompañada también además por Andrea Esteves Todo a partir de las 22 horas Domingo, pre-fiesta Raíces en Jardín América con la presentación de las candidatas a reinas y musicales que animarán la velada del mediodía en el predio ferial Las casas típicas ofrecerán sus platos originarios y habrá shows durante toda la tarde